El aleteo es un sentimiento que se baila, que se disfruta. El aleteo es un sentimiento que se lleva en el corazón. DJ Carlos Caraudio El aleteo es un sentimiento que se lleva en el corazón. El aleteo es un sentimiento que se lleva en el corazón. El aleteo es un sentimiento que se lleva en el corazón. El aleteo es un sentimiento que se lleva en el corazón. Gracias por ver el video.